Buen movimiento, está pisando el área, cuando intentaban centrar la pelota, Venezuela que no termina de sacar el balón, y es Galicia que se lo mueve muchísimo, se acaba de salvar la vino Tinto, en un centro a los pies de Jota, que estuvo a punto de abrir el marcador, Leo. Bueno, gran ocasión desperdiciada por el cuadro gallego, no la midió bien, para la zurda no le quedó cómoda a Jota Peletero, el jugador del Eibar, y terminó ahí abanicando, primer parpadeo de la selección, midió mal. Juárez, ahora sí parece encontrarse en zona media la selección nacional, Lotero que va al frente, atención con esta, qué bonito, y finalmente bajado, hay falta, tiro libre venezolano, el capitán Bergantino bajó a Rómulo Otero, y él mismo le va a entrar la zapelota, Leo. Sí, tiene que ser él que ya demostró la gran pegada que tiene, marcó el último gol vino Tinto que le hemos visto a nuestra selección mayor, no tuvo cómo pararlo Bergantino, creo que era de amarillo también, el gol a Chile. El gol a Chile, este es más frontal, en 15 minutos la oportunidad de Otero, la pelota detenida, gran exhibición del guardameta Álvarez, para quitarle una gran ocasión de gol a Otero, voló el guardameta gallego, para quitarle lo que ha podido ser la primera notación venezolana, Leo. Le faltó un poquito de angular más el disparo, de rosca hacia el palo derecho, pero esa hoja seca que suele enviar, que el balón levante y cae, algo impresionante, qué gran cobrador de tiros libres es Rómulo Otero, ya lo había hecho aquí en nuestro fútbol, en Chile. La marca de Mosquera, y ahora Lucas Pérez, es el que intenta por el costado derecho, Pérez, la marca de Villanueva, el remate, pasa cerca del parámetro izquierdo de Fariñez, se lanzó el guardameta venezolano, pero la pelota ya iba abierta de este peligroso Lucas Pérez. No se le puede dar espacio, es un gran delantero, porque no es él, puede jugar de nueve, puede jugar de segunda punta, se tira a los costados, es muy movedizo, se busca los espacios, aquí lo demostró y el perfil zurdo para exigir a... Un bloque gallego allí, pero no termina, ¿no?, de llegar limpio al arco venezolano, cuando mete en un gran centro la pelota que cruza todo el área, nadie empuje, nadie saca, finalmente se queda con ella Fariñez. Hizo, no quisieron inventar demasiado en esquemas Salgado y Fran, y buscar a, de repente, la memoria táctica de los jugadores del Celta y del Depos, los esquemas más parecidos. Tensidad, tiene ritmo, atención, que Jota prepara su zurdo, intentaba acomodarse en el rebote, y el gol gallego, Aspas abre la cuenta, tras un rebote que dio el guardameta venezolano, la selección de Galicia se pone arriba en el marcador, 1-0 en el gol, en el minuto 37, un gol que estaba, para la duda de la...